Vamos Y Espíritu Santo guía mi camino Y Espíritu Santo que enséñame a mi parte Y en las luchas y en las pruebas Siempre estás a mi lado Y en las luchas y en las pruebas Siempre estás a mi lado Y yo llamo Espíritu de Anapa y Coyaba Y Espíritu Santo del Bancha y Coyaba Guahaibipas 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 Vamos, vamos Vamos por Paucara Vamos de hermana Lourdes Espíritu Santo guía mi camino Espíritu Santo Espíritu Santo enséñame a amarte Espíritu Santo guía mi camino Espíritu Santo enséñame a amarte Vamos En las luchas y en las pruebas Siempre estás a mi lado En las luchas y en las pruebas Siempre estás a mi lado Vamos Vamos Chuyang Espíritu Y en las pruebas Guahaibipas 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!